hola mis amigos cómo están espero se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a mostrar este playmobil especial plus 9440 algo reciente de las ediciones más novedosas lo que es el jugador de bolos aquí vemos el empate está bien detallado completo está nuevo ok vamos a abrirlo mucho cuidado para no estropear el empate por si queremos conservarlo y vamos a sacar su contenido aquí viene algo que es como una pegantina de acuerdo así es su catálogo y aquí viene el contenido en una bolsa vamos a poner por aquel lado el empate y vamos a sacar lo que es a extraer lo que son las figuras parece un set completo un completo muy bonito vamos a poner por acá la bolsa esto es lo que es la mesa de contenedor de las bolas aquí vienen lo que son los pines y las dos bolas no dos pelotas vamos a sacarlo con cuidado para que no se nos vaya a caer y bien vamos a colocar ahora lo que es vamos a armar lo que es esta pues la mesa de aquí de donde salen las bolas no un pequeño clic vamos a ponerlo ok aquí está el clic entro bien por los dos lados y pues aquí se supone que las bolas suben y ya llegan aquí a este lugar donde las agarra el el competidor ok vamos a ponerlo así para que de este modo de este otro lado van a quedar los pines acomodados para hacer un tiro de ensayo aquí vamos a poner lo que son los pines de este otro lado vamos a acomodar así en forma de aquí se nos cayeron las bolas pero vamos a vamos a rejuntar ya las tenemos aquí con nosotros se nos movió aquí el el porta bolas vamos a terminar de acomodar los pines para que no se nos se nos van a estar derrumbando vamos a ponerlo de una manera no importa que sean uno o dos o tres los que queden parados vamos a poner tres para que sea el tiro de ensayo vamos a colocarlos por acá miren los pines están bien bonitos están en la la p de play móvil en su detallado vamos a colocar lo que es esta pegantina en esta en esta pizarra esta pizarra lo que nos indica es más por así decirla la la pues no es una pizarra como tal a lo mejor es un monitor no una una pantalla en la que nos va indicando el el score o de las chuzas o el puntaje de cada de cada competidor no de cada línea aquí está vamos a ver si aquí nos muestra ok esta 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 parte de esta figura va de este lado miren según el 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 la caja aquí está lo que es su depresión entra con un chasquidito ahí está y este es un tablero que nos va indicando como es la manera que tenemos que hacer o sea que nos según la competencia que nos toca realizar y aquí está lo que es el el jugador aquí con su bolo y la manera de arrojarlo no aquí vamos a hacer con esta otra bola suelta un ensayo y lo tomamos vamos a tirarle le fallamos otra oportunidad ahí está si nos tumba bien entonces aquí vamos a hacer un acercamiento de lo que es el el playmobil 9440 jugador de bolos vamos a hacerlo para que lo aprecien aquí está se me hace en lo personal un un set completo un playmobil especial plus muy muy bien detallado pues aquí lo dejamos para su deleite este breve vídeo ahí espero sus comentarios igual manden manden sus comentarios al canal para estar pendiente y comentar acerca de de los mismos si les gustó el vídeo le encargo le den un like suscríbanse a mi canal para que estén enterados de cualquier notificación saludos